Lo hemos dicho y señalado a lo largo de toda la semana, el que no tranza no avanza, esa es la mentalidad que corrompe a nuestro país y con la que a diario actúan muchos ciudadanos, como los huachicoleros, rateros, rateros de combustible, que han hecho del robo de esto, de la gasolina, una red delictiva auténtica. El llamado Triángulo Rojo, también conocido como la Franja del Huachicol en el estado de Puebla, es un tramo de 131 kilómetros que atraviesa la entidad. Inicia en el municipio de Esperanza, en la frontera con Veracruz, y culmina en San Martín Texmelucan, colindante con el estado de México. Es ahí donde se registra la mayor incidencia de robo de combustible en ductos de petróleos mexicanos por los llamados huachicoleros, que pueden superar los 414 mil barriles de hidrocarburo en un mes. Estamos trabajando ahora muy coordinadamente con petróleos mexicanos, recabando información con la que antes no se contaba, precisamente para ubicar los puntos en los que acontece y también para ir bloqueando la posibilidad de que se sustraiga el hidrocarburo con instrumentos técnicos de última tecnología. En los últimos cuatro años, Puebla era el epicentro del robo de combustible. Sin embargo, Guanajuato ya ocupa el primer lugar en el delito de sustracción de combustible, de acuerdo con información de Pemex. Entre 2011 y 2015, el número de tomas clandestinas en el estado creció 915%. En 2015, se detectaron 815 puntos de ordeña, más del doble que el año anterior. En el primer semestre de 2016, se localizaron 601 tomas clandestinas, casi la tercera parte del total nacional. Durante el primer trimestre de 2017, se detectaron 229 tomas clandestinas, 104 de ellas en febrero y 125 en enero. Organizaciones delictivas como Los Zetas, Golfo y Cártel de Jalisco Nueva Generación diversificaron sus actividades ilícitas del mercado de la droga a la ordeña de ductos en distintos estados, principalmente Puebla, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. De acuerdo con las investigaciones que realiza Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, diariamente son robados más de 5.5 millones de litros de combustible de todo el sistema, desde las refinerías hasta las gasolineras. No solamente se trata de la venta, el menudeo del hidrocarburo, de lo que podríamos llamar el huachico menudeo, no solamente se trata de eso, se trata de ir por quienes, empresarios algunos, adquieran el hidrocarburo robado a sabiendas de que lo robaron. Petróleos Mexicanos reportó a nivel nacional que del 1 al 31 de enero del presente año se registró una sustracción de 414 mil barriles en comparación con los 628 mil barriles reportados en el mismo periodo del año anterior. La infraestructura de las organizaciones dedicadas al huachicol toca también a empresarios que comercializan con lo robado. Las gasolineras compran cierta cantidad y venden otra, si lo que compran es menor que lo que venden, tenemos que entender que la diferencia, la Pemex por supuesto, tenemos que entender que la diferencia la adquieren de esas personas, de los huachicoleros. La estructura criminal del huachicol capta pobladores, policías, técnicos especializados de Pemex, distribuidores que logran ordeñar más de 4 mil litros de combustible en una sola hora. Con información de Raúl Flores, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.